Y vamos ahora hasta la zona central del país. En este informe especial, Lenín Acosta, se ha registrado una persecución. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Comayagua, Lenín? Buenas tardes. Así es, así es, gracias. Gracias, César Raquel. Buenas tardes, completamente en directo. Cinco con tres minutos. Estamos ubicados en la carretera CA5, específicamente a la altura del sector conocido como Los Palillos vía San Antonio, muy cercano a Las Atoleras. Lugares donde la policía ha dado persecución a este vehículo que se encuentra aquí en este lugar, vehículo que usted está observando. Y al parecer hay ya tres personas que están siendo requeridas en este momento. Vamos a pedirle al comisario González, que se encuentra aquí en el lugar, que nos brinde una preliminar de esto que está ocurriendo en este momento. Porque sí, al parecer, se reportaron disparos, se reportaron una persecución en la CA5. Y es por eso que hay personas detenidas y al parecer están buscando algún tipo de armas y drogas dentro de este vehículo. Estamos completamente en vivo, como se caracteriza, hable como hable en el lugar de los hechos, mostrándole lo que está ocurriendo. Comisario, estamos completamente en directo para hablar como habla, que es la información preliminar que ustedes manejan con este vehículo. Buenas tardes, estamos realizando una inspección en este momento a un vehículo. Estamos verificando, encontramos dos personas y armas, habían algunas armas. Estamos verificando qué tiene en su interior. Se le venía dando seguimiento ya que venía exceso de velocidad. Venía a más de 200 kilómetros por hora, lo cual llamó la atención de parte de los policías que se encontraban en la calle. Y pues en estos momentos se está inspeccionando a ver si se encuentra con un ilícito dentro del interior del vehículo. ¿De dónde es este vehículo? ¿De dónde le dieron persecución a ustedes? Estamos verificando, el vehículo venía de norte a sur. Estamos verificando a ver si trae algún ilícito en su interior. En estos momentos el personal de inspecciones oculares está realizando las diligencias respectivas. ¿Por qué fue que quedó encunetado aquí, comisario? Ellos mismos se metieron a la cuneta y botaron algunas armas, las tiraron afuera de la cuneta. Y estamos verificando cuál es la situación de esto y quiénes son las personas que estaban al interior del mismo. Gracias, comisario González, brindándonos una preliminar de lo que está ocurriendo en este momento. Ustedes pueden observar, los detenidos se encuentran enfrente casi del vehículo. Esta camioneta que se encuentra aquí, una camioneta color vino, color rojo Ford Explorer. Y en este momento ya ha venido el vehículo, el laboratorio móvil de criminalística y DPI. También policía preventiva para obtener detalles, pesquisas de esto que está ocurriendo. El vehículo se está movilizando por parte de los miembros de la dirección policial de investigación. Pero lo que sí observo es que está encunetado por completo aquí en las cercanías de las atoleras. Ya se ha hecho una revisión, se han tomado algunas evidencias. Y estaremos pendientes de cuando se termine de hacer lo que es un levantamiento de datos aquí en este lugar. Y lo daremos a conocer a través de Hable Como Habla. David Matute en cámaras. Más adelante más contactos con actualización de detalles. Con ustedes.